Hola, hola, hola mi gente, que tal, como estamos, saluditos especiales a todos Bienvenidos a este video, señores, les traigo un tremendo video Quiero que nos enfoquemos con toda esta situación que les voy a dejar Miren como está debajo el embalse, si, miren como ha bajado Y vean el corte hasta donde llega, hasta allá, miren, aproximadamente Son unos 15 metros de lo que ha bajado Pero quiero mostrarles que en toda esta zona que ustedes miran acá Todo esto, aquí, en esa calle, si, en esa calle, señores Bajaba todo, 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 aquellos vehículos en aquellos años Y acá era para poderse incorporar, verdad, a lo que es un ferry Un ferry que existió en aquellos tiempos acá en este lado de San Luis del Carmen Si, San Luis del Carmen de Chalatenango, de acá de Chalate, si Y miren, por ahí está la lancha Ahí está donde los turistas andan paseando Se han venido, porque allá está el restaurante El Faro En aquella parte está el restaurante, sí Allí es donde hay muchas personas ahorita que están disfrutando, verdad Pero quiero comentarles, señores Que hay un restaurante también que se llama el Tao Tao Y el Tao Tao, escuche bien Y es donde ahora está el ferry Pero el primer ferry, el primer ferry Que existió acá, este, en el lago de Xuchitlán Fue este que usted está viendo acá, miren Este, queda totalmente inundado Miren, este ferry que ven acá Es el que se encargaba Este, que un día funcionó Aquí está la rampa, miren Sí, donde subían los vehículos Y qué es lo que hacían Pues este se iba, verdad A llegar hasta allá al puerto de San Juan En Xuchitlán, en Xuchitlán Un largo camino, más o menos De unas, de unos 45 minutos Más o menos 45 minutos Se podía, este, tirar en ese recorrido Miren, señores Todo esto es puro hierro Totalmente Miren, pues aquí está Doble, está, miren Y quedó acá hundido Me estaban comentando que este ferry Este, lo dejaron acá tirado Porque ya no le dieron mantenimiento Ya no quisieron hacerle este Nada, verdad Porque no habían recursos ya Y quedó totalmente tirado Y luego, pues Quedó el otro ferry Luego, pues al quedar abandonado, verdad No había un modo de poderse trasladar Hacia allá al puerto de San Juan Sí, allá en Xuchitlán Porque recuerden que nosotros estamos acá En Chalatenango Entonces este ferry que quedó acá Señores Me estaba contando a mi amigo Que no Que lo dejaron al puro descuido pues Y luego decidieron hacer otro Que está en un restaurante Que se llama el Tao Tao Pero vean qué grande Es este ferry Qué grande es este ferry Miren, aproximadamente Tiene como unos 10 metros Sí, de largo Unos 10 metros de largo Sí, unos 10 metros de largo Tiene este ferry Entonces, miren Pero de ancho más o menos Me voy a alejar un poquito más Se lo quiero mostrar Vean ustedes Ahí está Más o menos se logra así aquí Ahí está, miren Tiene como unos 10 metros Entonces este Lo que estamos viendo acá Es que Siempre que viene Subiendo el embalse Queda totalmente en lo hondo Pero queda en las grandes profundidades Porque miren usted Esa altura que está allá Queda más o menos como unos Aproximadamente unos 15 metros De sumergido Y entonces este Como les digo Aquí está este Donde subían los vehículos Y vean Me voy a subir acá Es un Un solo latón Y digan que esto es sanante Que no se lo ha llevado la gente Y acá podemos ver Donde está el motor Miren El que lo impulsaba Todavía existe Esta parte Miren Del motor Este Y acá En la parte de abajo Miren Todo es un Todo es este Hueco ¿Verdad? Donde las personas Este Se metían Para Para ver que Para tener ese espacio Miren Ahí está Está totalmente Hueco ¿Verdad? Ahí pueden ver Es una gran cantidad De ángulos Que tiene Exagerado Los refuerzos Que le pusieron Un día Este es el ferry Mi gente Como les digo San Luis ¿Verdad? San Luis del Carmen Es donde está Miren pues Pero Yo a veces Me pregunto Y digo ¿Por qué no? La gente No O sea No se ha atrevido A llevarse Esto Lo que es el hierro Pues ¿Verdad? Porque Miren Si quien no le lleva Hambre al hierro Y lo digo No por darle idea A la gente Sino que Lo digo Porque Porque Las cosas descuidadas Por ahí ¿Verdad? Que quedan Se las llevan Pero miren Y también Me estaba diciendo Mi amigo Que están advertidos Quien toque Todo este material Se va a ir Al bote Oigan bien Al bote Estoy hablando De la cárcel ¿Verdad? Entonces Acá también Miren Hay otro 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 espacio Por acá ¿Verdad? Eh Pero acá Este Es donde estaba El motor ¿Se dan cuenta? Y no era tan grande El motor Y este motor Era un diésel Y todavía Están buenas Las mangueras Y tiene Barbaridad De años De estar Allí Miren Pero Barbaridad De años Y acá Tiene un tubo Miren Que le Como una Abrazadera Algo así Que tenía ¿Verdad? Para poder Ponerle algo No sé Creo que lo ponían Quizás como un Donde iba amarrado Algo pues Pero Acá pueden ver También donde estaban Los Las ergollas Donde podían O aquí Habían unos tubos También ¿Verdad? Para el techo Ahí se logra ver Entonces Este Entonces Mi gente Tiene aproximadamente De ancho Unos Cinco Quiero ver Uno Dos Tres No Como unos Cuatro metros Un poquito más Tiene este Esto que un día Fue el ferry Pura lámina Lagrimada La que hay Acá Miren Son toneladas De puro hierro Que tiene Este 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 Esto que fue Un día Ferry ¿Verdad? Entonces Miren Pero La manguera Lo que me da Lo que me entra Mucho La curiosidad Es Miren señores Por como No se ha podido Podrir esto Vean Y es que Tiene Pero Inmensa Cantidad De años De estar Aquí Sumergido Ven Ven señores Ahí está Ahí están Las mangueras Miren Por acá Está Lo que es Donde Iban Este Porque este Es un Diesel Estos motores Pues Si Si Diesel Miren Ahí se nota Porque no Llevaba Bofillas Ni nada Por el estilo Esto es Señores Lo que Les estoy Mostrando Es Increíble Nunca pensé Poder Venir A encontrar Esto Que fue Un día El ferry Todo 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 Está Está Este O sea No está Podrido Pues Pero el motor Se mira No es que Lo van a Reparar Ni nada Pero A pesar De que Ya tiene Aproximadamente Quizás Unos 25 Años Más Quizás Tiene Y todavía El motor Está bueno Miren O sea Bueno Les digo yo Que no está Podrido Bueno que Funcione No Claro que No Pero Lo que nos Entra Es La curiosidad Como es Pues Miren Que el Aluminio Y Lo demás Todavía Funciona O sea Está bien Pues No se ha Podrido No se ha Desecho Ni se ha Quebrado Nada Por el estilo Pues A pesar De que Cada año Se llena De agua Porque Queda Totalmente En las Profundidades Este ferry En las Profundidades Queda Y miren Así dejándoles Esto Vean Aquellos Rincones Hasta allá Grandes Rincones Miren Donde llega El Embalse Impresionante También Contarles De que Este Embalse Este Ha Bajado Como en Aquellos Años Tenía Bastante Tiempo Aproximadamente Unos 25 Años De no Bajar Así Como está El Embalse Solo Podría Llegar Nada Más Por Allí Ve En Esta Parte De Allí Pero No Bajar Hasta Allí Y Eso Que En Un Par De Tormentas Que Han Caído Ha Subido Un Poquito Entonces Entonces Me Voy Hacer Un Poquito Más Para Allá Y Les Quiero Mostrar Algo Por Acá Miren Así Que Ya Les Mostré Parte De De Esto Lo Que Fue El Ferry Verdad Este Quiero Mostrarles Algo Por Acá Vean Estos Rinconcitos Donde Se Vienen Las Correntadas De Agua Cuando Caen Esas Grandes Tormentas Y Bueno Pues Desde Díaz No se Lo Voy A Negar Pero Ya Hace Varias Semanas Que Tenía Ganas De Venir A Sacar Este Vídeo Para Que Ustedes Este Pudieran Ver Cómo Cómo Que Funcionó Todo Esto Del Ferry Verdad Pero Comentarles Que Allá En El Tao Tao Que Les Digo Ya He Subido Vídeos En El Tao Tao Hay Otro Ferry Pero Ese Ferry Fue Que Lo Hicieron Porque Este Ya No Funcionó Buscar Una Oportunidad Las Personas Y Ahora Les Está Yendo Pero De Calidad Miren Por Acá Donde Pasan Las Correntadas Todo Este Lodasal Que Ustedes Ven Acá Todo Esto No Estaba Aquí Se Nota De Que Las Correntadas De Agua Han Logrado Este Llenar Todo Esto La Cerros Es La Que Se Ve Aquí Miren Es Increíble Mi Gente Crean Vean Ustedes Como Se Ve Lo Grueso De La Tierra Porque Esta De Pura Tierra De De Esos Cerros Como Les Digo Bueno Así Dejándoles Esto Miren Les Quiero Contar Voy A Venir Voy A Venir Con Un Detector De Metales Y Voy A Venir A Ver Que Es Lo Que Podemos Encontrar En Esta Zona Porque Tiene Que Haber Algo Algo Interesante Tiene Que Haber Allá Pasó Otro Gran Canal Miren Algo Algo Va Pasar Miren Aquel Rincón Oscuro Ahí Está Totalmente Oscuro Lleno De Árboles La Naturaleza Señores Si Que Ha Llegado Con Todo Miren En Este Lugares Pues Les Digo Ha Llegado Porque Los Árboles Como Se Han Embellecido En Ese Color Verde Se Ve Que La Vida Del Árbol Ahí Se Mantiene Y Tanta Agua No Es Como Otros Lugares Que Están Totalmente Secos Pues A Eso Quiero Referirme Pero Acá Está Señores Usted Se Puede Imaginar La Cantidad De Tierra Que Ha Bajado Si Es Bastante Bastante Tierra Si Voy A Venir Un Día De Estos A Sacar Un Vídeo Es Importante Venir A Ver Que Podemos En En Medio De Toda Esta Tierra En Medio De Todos Esto Que Sea Bueno Se Ha Venido De Toda Esa Parte Verdad No Es Que Allí Sea Una Quebrada Sino Que Se Viene Es El Único Porque No Es Quebrado No Es Allí Pero Lo Que Me Lleva Es Esto Me Deja Así Un Poco Impresionado Por La Fuerte Cantidad De Por Allí Allí Mi Familia Allí Encima De Ese Ferry Verdad De Esta Manera Dejándoles Un Poquito De Todo Esto Mi Gente Suscríbanse A A Aventuras Extraordinarias Suscríbanse Y Les voy a estar Dejando Videos Así De Esta Manera Miren También Les Quiero Dejar Esto Vean Como Está Contaminado Todo Es Agua Como Que Es Una Lejilla Bien Rara Que Se Leve Se Hunde Pero Vean Como Se Ve Es Agua Retenida Todo Eso Esa Podrición Hasta De Colores Se Ve Como Una Lejilla Como Que Algo Como 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 Que Un Material Despide La Contaminación Y Ahí Lo Pueden Ver Ustedes Este Muchas Personas Dicen De Que Todo Esto Viene Siendo Como Un Azufre O Puede Ser También De La Tierra Verdad Esa Lejilla Que Se Sale Pues Pero Como Va A Vivir Un Pez Acá En Esta Parte No Se Puede Porque Se Muere Rápido Miren Hasta Se Ve Como Un Color Entre Rojizo Anaranjado Algo Así Más Acá Verde Un Verde Pálido Acá Señores No Puedo Seguir Caminando Un Poco Más Porque Se Hunde Aquí Se Hunde Vean Solo Miren Donde Yo He Pasado Y Aquí Miren Ahí Está Una Ave Si Bueno Mi Gente Entonces Voy A Estarles Dejando Imágenes Bonitas Como Les Digo Voy A Estar Viniendo A Grabar Miren Esto 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 Aquí Hay Un Nacimiento Se Los Quiero Mostrar Antes De Hay Como Un Nacimiento Vean Este Es El Lago Que Yo Les Digo Miren Se Ve Como Que Es Pura Como Que Es Algo Como Lejilloso Algo Así Pero Vean Moradito Se Ve Allá Y Esta Parte Miren Se Ve Raro ¿Verdad? Bueno Pues Así Saliendo De Muchas Dudas ¿Verdad? Como Brilla Hasta Dorado Se Vira Allí Ve Bueno Pues Mi Gente Entonces Este Vamos A Continuar Dándonos Una Caminadita Por Ahí ¿Verdad? Y Más Adelantito Recuerden Que Les Voy A Estar Dejando Más Videos ¿Verdad? De Todo Eso Eso Que Ven Allá Al Fondo Es 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 Una Chatarra Señores Que Ha Quedado Ahí Lo Que Un Día Fue El Ferry Así Es Que Gracias A Todititos Muchas Gracias Esto Es Aventuras Extraordinarias S.B. Y Será Por Supuesto Hasta La Próxima Gracias O Vamos Basis aves Aventures